La sociedad argentina de escritores filiales de Villa María en un 28 de septiembre de 1966 se reúnen ya no por vez primera, sino en varias oportunidades en la sociedad argentina de escritores filiales de Córdoba el doctor Gilberto Molina que era el presidente de esa entidad juntamente con algunos escritores villamarienses entre ellos Olga Fernández Núñez Dolly Pagani y deciden crear aquí en Villa María la filial porque había muchísimos escritores en Villa María, Villa Nueva y en la región y les pareció interesante poder tener acá una filial propia de Villa María Así fue que a partir de aquel 28 de septiembre en forma interrumpida durante 50 años la sociedad argentina de escritores ha ido creciendo y hoy tiene más de 111 afiliados nosotros tenemos la tarea de llevar adelante todos los eventos con motivo de este cincuentenario que comenzaron el jueves pasado estamos organizando anualmente mesas de lectura son ciclos que llevan el nombre de algún escritor que lo homenajeamos en vida y en este caso, este año tenemos el ciclo que está dedicado a la escritora Puquicharras el viernes 30 estaremos cerrando los actos con la noche de gala en el auditorio del rectorado de la Universidad Nacional ahí contaremos con el cuarteto del 30 contaremos con las voces del coro del conservatorio Felipe Güero se le dará un reconocimiento a todos aquellos socios que tengan más de 25 años en forma interrumpida y también se agazajará a la única socia fundadora que vive hoy que es la licenciada Dolly Pagani ¡Gracias!